Muchos padres y sobre todo muchos adolescentes se preocupan por qué las chicas maduran antes que los chicos y en este vídeo os vamos a responder a esta duda. Las chicas maduran antes que los chicos tanto físicamente como a nivel psicológico. ¿Por qué? Por la acción de los estrógenos en la pubertad. Los estrógenos lo que hacen es cambiar el cerebro de la mujer, lo hacen más conectado y especializan algunas estructuras de forma diferente a los hombres. Esto hace que las chicas sean más eficaces en las relaciones sociales y que tengan mayor control emocional. También que su lenguaje esté como más desarrollado, por eso parece que a nivel social son más eficaces y más maduras. También los estrógenos hacen que el cuerpo de la mujer sea más llamativo en los cambios y que crezca antes. El crecimiento de las chicas para mucho antes que en el de los chicos. De hecho, la diferencia suele ser entre 5 y 6 años. Por eso, muchos médicos y muchos sociólogos consideran que la relación ideal heterosexual entre hombres y mujeres debe ser en la que el hombre es 5 o 6 años mayor que la mujer. Así, se puede considerar que su desarrollo está a la par durante toda su vida. Como veis, esto es totalmente normal, así que si tú, como chico, ves que es de falta todavía crecer un poquillo o que las chicas te adelantan si eres padre y ves que tus hijos no crecen a la par, ahora puedes ver que es totalmente normal y simplemente es un crecimiento natural debido a las hormonas.